El negro Vuelve y no a comerme El negro Los nuevos, Juan Giovanni Cabellero Ay, si te lo que todo es Ay, no Te gusta como suena mi bar Tengo los nuevos, mi nojo Música nueva Tengo exclusividad Pégalo por ahí 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 Póntelo ahí Más on el maní Yo soy el negro cinco estrellas Lucia Orega A la gente de Neco Los que están en cuarto Negro Tú eres el hombre de locas ¿Por qué tú lo hacías así? Sí, dímelo ¿Por qué tú estás pa' mí? Sí, dímelo Deja tus ojos Que yo no like Sí, sí Cuando yo empecé Yo los cruzaba Salen óptica Ahora tengo unos niños No le pare a nada Vamos a ser un fin de calor Dicen que yo no tengo voz Palomería Pa' la gente que se cree en el curón Palomería Pa' la gente que son tricón Bla, bla, bla El negro cinco estrellas No le para na' Tú no tardes más Dime que lo guardas Tú no tardes más Dime que lo guardas Dime que lo guardas Dime que lo guardas Dame mamo Dame mamo Dame mamo Dame mamo Y con el negro no Bájame la banda que no es el mismo Cuando tú rimes como yo, entonces hablamos, Juan A mí me puso el pueblo aquí, no sé tú Oye lo que hay Yo la monto pesa, ¿cómo le gusta el césar? ¿Verdad que te gusta el tiro que puse encima de la mesa? Tírala, que aquí está el que te va a rimar Toda la técnica del juego, vamos al joseo La gente del Cibao, con un cuataleo, con el negro Porque el negro está alante, a nivel de mambo a mí Esto se va a pegar, yo soy de los de vivo y de bro Y de los de arte Pégala por ahí Y dame mambo Giovanni Kaui ¡Suscríbete al canal!